No me hallo No me hallo No, 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 no me hallo En todo caso, cuando estamos, estamos Cuando no estamos, no estamos Si, si, si Si no, no Así concreto, así concreto, así concreto Sin un quien sabe, tal vez, sin un de pronto Sin un después, sin un quizás, tal vez mañana Nada de eso Cuando estamos, estamos Cuando no estamos, no estamos Ser O no ser Tener O no tener Estar O no estar Comprar O no comprar Viajar o no viajar Problemas de peso, problemas de sobrepeso Adquira ya su Flaky Light Pague los pesos sobrepeso Flaky Light Para adelgazar El mejor producto Le garantizamos Si, si lo tomamos juiciosamente Bajará cinco kilos en un mes Cinco kilos en un mes Flaky Light Para adelgazar El mejor producto Se apoderaron del mundo Y llenaron la tierra de altares Altares Ares 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 Cupid, me ha escupido, se ha marchado, se ha ido, sin decir ni pido, ni pido, ni pido. Cupid, mi pido, ha desaparecido, ¿qué pasó? Se le acabaron las flechas, no le gustaron mis flechas, se le rompió el arco, no lo compró un arco. No es por hacer crítica, pero mucha gente que se mete en la política, y no es por hacer crítica. Cuando logra un puesto, se dicen sus por dentro, en este puesto yo estoy de paso, voy a aprovechar el papayazo. Por un centro comercial, camina la familia ideal, por un centro ideal, camina la familia comercial. Atrapa a la negra, vamos a un tumbao, llevando a los niños, cargando el mercado. Atrapa a la negra, vamos a un tumbao, llevando a los niños, cargando el mercado. Ella no está contenta con su pachado, y se pone silicona en los senos, para tener las tetas de la muchacha. La humanidad ha diseñado sus ciudades para los carros. Promoción, 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 pague el precio de cuatro carros y llévese uno. La cosa es el poder, y otras los podercitos. Sí señoras, señores y señoritos, porque hay poder, y hay podercitos, podercitos. Ser presidente, ministro, alcalde, gobernador. Esos son podercitos, porque poder, poder es despertarse en la mañana, y no levantarse, si no le da la gana. Gracias. 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 Gracias.